Alvaro Morales, con nosotros en SportsCenter, arrancó el repechaje, ya estaremos hablando de Santos, ya vimos cómo le terminó ganando a Pachuca, el trece de la tabla Santos, puede ser campeón del fútbol mexicano, arranquemos con Cruz Azul, el equipo del Tuca que ha quedado fuera, lo eliminó el Atlas, ¿cómo viste el partido y la eliminación de Cruz Azul, Álvaro? Bueno, parte del reflejo del torneo ha sido, aunque el Tuca tuvo seis vallas invictas este certamen al frente de la máquina cementería de Cruz Azul, la defensa en términos generales no es buena, se ha acabado el tiempo de los Catitas, se ha acabado también el tiempo de los Funes Mori, es momento de reflexionar qué es lo que se va a hacer con José de Jesús Corona. Por una parte la defensa mal, pero eso era lo normal en Cruz Azul. Lo segundo, Huescas, que puede contender para ser el mejor lateral del fútbol mexicano de este torneo, debatiblemente, ¿no? Con otros. Tiene esa, tiene esa, y esa es imperdonable, porque la última de Carnero que veíamos en el resumen, además estaba solo, ¿no? Ya Camilo Vargas había salido, o sea, hay ahí un error, hay ahí un error de Huescas, y eso le pesa al muchacho, eso le pesa el empate, y quizá otra historia se había contado. ¿Cuánta responsabilidad, Álvaro, tiene Ricardo Ferretti desde que llegó? Once partidos dirigidos, llegó en la fecha nueve, pero tenía ese pendiente frente al Querétaro. Cinco victorias, dos empates, cuatro derrotas. De esas cinco victorias, tres por uno, cero, solamente en dos ocasiones logró hacer más de un gol en esas victorias contra Pachuca y contra Santos, perdió con América, perdió con Chivas, ¿cuánta responsabilidad tiene el Tuca? De toda, porque cuando tú asumes la dirección técnica de un equipo, pues es para mejorar las cosas, así como lo hizo Mohamed con Pumas, y no mejoró absolutamente nada, y la eliminación es su culpa, es su culpa. El Tuca Ferretti es un técnico histórico, es un técnico legendario, podrá gustarnos su estilo o no podrá gustarnos su estilo, pero para la responsabilidad de su legado, de su persona, de lo legendario que es, por supuesto que es un fracaso de Ricardo el Tuca Ferretti, es un fracaso también de los jugadores, la directiva no se le puede eximir en ningún momento, pero claro, se le carga responsabilidad al técnico porque pudo haber solucionado esto. Seguramente lo va a asumir Ricardo Ferretti, porque así es el Tuca, va a continuar en el Cruz Azul, y veremos qué sucede en la próxima campaña. Por lo pronto, el nueve de la tabla, el Atlas elimina al Cruz Azul, pasemos con Santos y el equipo de Pachuca, un duelo con muchas situaciones atrás, en un momento muy complicado, pero terminan dando un partidazo, sí seguramente con muchos errores, que se fue hasta los penaltis. Sí, ahí estos partidos vistosos, espectaculares de goles, pero estuvieron repletos de errores a la defensiva, mal en los duelos aéreos, mal los porteros, mal por carriles interiores para defender, mal por carriles exteriores también para hacer lo mismo, pero al final de cuentas, en todo el entorno político de Grupo Orlegui contra Grupo Pachuca, de Alejandro Yarragori contra Jesús Martínez, le daba un sabor muy especial, y esto fue espectacular. Que en día seguramente se sentarán en una mesa para definir cosas muy importantes para el fútbol mexicano, y parece que todo va a seguir igual. Ahora, ¿qué te dice Álvaro Morales? Que el décimo tercero de la tabla, porque Santos entra debido a la situación de Querétaro. El que terminó en el lugar 13 pueda ser campeón del fútbol mexicano. Que eso lo hace espectacular, interesante, como en su momento los gigantes de San Francisco fueron wild card en las grandes ligas. No podemos ser hipócritas. A mí me encantan las ligas norteamericanas, y los wild cards han sido campeones, y esas son grandes historias. Y los aficionados al deporte estadounidense... Bueno, también Grecia fue campeón de Europa como invitado, ¿no? Buenísimo, una gran historia. O sea, por ejemplo, ¿cómo vamos a ser hipócritas con los play-offs de la NBA? Cuando avanzan prácticamente todos. Sí. Pero claro... Bueno, no todos, hay un play-in. Duran dos meses los play-offs. Sí, sí, sí. Acaban de eliminar al campo. Todavía hay un play-in. No, no. Entonces, todo aquel que le gusta el deporte, y sobre todo el deporte estadounidense, no puede ser hipócrita ante el repechaje del fútbol mexicano. Yo mantendría este repechaje, simplemente, al final esto es un negocio. Pero... Y yo veo por los intereses de mi televisión, no del fútbol. Sí, sí, yo entiendo. Entonces, yo incrementaría el número de equipos en la liga. Y sí, que clasifiquen 12, y quizá ya sería menos de la mitad. Podría ser la liga hasta de 26 equipos. No, dices que clasifiquen 12, estamos hablando de lugar 13 de la tabla. Es que, por ejemplo, cuando le preguntan a los comentaristas, yo no tengo que ver por el fútbol, yo tengo que ver por los intereses de mi industria, que es esta. Y eso necesitamos. Está bien, pero ¿esto hace mejor al fútbol mexicano que el número 13 elimine al número 5? Entiendo la parte económica. Lo hace consumible. Ah, bueno, eso lo hace consumible. Pero ¿hace mejor al fútbol mexicano? O sea, no hay... ¿Mejor para qué? Futbolísticamente, para poder competir contra otros, contra otras ligas, contra otros países. Pues yo voy a poner un ejemplo. Una liga como la Argentina, que tiene 400 equipos en primera división, pues su selección fue campeona del mundo. Con cinco penales que no debieron marcarse, ciertamente. Entonces, ¿cómo? Entran muchas. Es que no podemos comparar al fútbol argentino o a la liga de Argentina con la liga de México cuando hay cualquier cantidad de futbolistas argentinos regados por todo el mundo, no solamente en Europa. ¿Cuántos futbolistas mexicanos hay en el extranjero? Pero porque no es negocio. Es que a ver, tú y yo vamos a juntar. No es negocio por cómo lo manejan. Es su dinero y es su problema. Está bien. ¿Cómo le vas a hacer negocio? Pues le vas a exigir. Es negocio para ellos. O sea, no lo sé. O sea, no. No, no, no. Este mercado interno es maravilloso. Tú y yo vamos a poner 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Vamos para hacer negocio o no? No, no, eso lo entiendo. Perfecto, ¿eh? Por supuesto. No estamos para hacer caridad. No estamos, no estamos para fuerzas básicas, no estamos para juveniles, no estamos para hacer dinero, generar espectáculo, entre otras cosas, y retribuir más. O sea, no estaba haciendo negocio para los dueños que se decide este repechaje con este formato y con esta cantidad. Porque vino la pandemia. Sí, sí, de acuerdo. Y además, otra cosa, que se desaparezca, que desaparezca el ascenso y el descenso. Perdón, los grandes dueños y maestros y patrones del deporte mundial son los estadounidenses, los gringos. Sus ligas son cerradas. Pero no, no, no. Sus ligas son cerradas. Es que te quieres ver en un espectáculo donde no nos podemos comparar. Ok, sube a quien te gusta, cafeteleros de chapas. No, no, pero. Va a tener el, va a tener el dinero. Bueno. Ok, vamos a otro, vamos a otro, otro. Tú vamos a, vamos a invertir un equipo de expansión. Sí. Suponiendo. ¿Nada más asciende uno? ¿Nada más asciende uno? Yo como, yo como empresario no me interesa. No, bueno, el tema de las multas es otra cosa. Pero bueno, yo como empresario, desciende uno, asciende uno y desciende uno, no me interesa invertir. Sí. No me interesa invertir. Ah, es que ahí está el problema. Ah, hágalo. Ahí está el problema. Que asciendan seis y desciendan seis. Y ahí yo ya me interesa invertir. Cuando hagan equitativo para quienes decidan invertir en el fútbol mexicano. Pero equitativo, ¿a qué te refieres? Y, ah, que todo se reparta en proporciones iguales. Si no es, si no es, si no es, si no es, si no es socialismo. Ah, el fútbol mexicano es de libre mercado. No, no, pero. O sea, porque. Estamos entrando en otro debate. No, 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 no. O sea, es, ¿por qué tendría que repartirse todo de manera equitativa? Bueno, ¿y por qué tiene que manejar uno o dos equipos prácticamente todo lo que se hace en el fútbol mexicano? ¿Por qué tiene que manejar qué? Uno o dos equipos. ¿Cómo quiénes? Personajes, empresarios. Pero nombres, ¿quiénes? Ah, Emilio Azcárraga. Ajá. Y Salinas Pliego. Perfecto. Esos son los que deciden. Perfecto. Porque han logrado políticamente construir una red para tener el poder. Yo pregunto. Porque han logrado es alejar a quienes quieren invertir en el fútbol mexicano. Yo pregunto, yo pregunto, ¿qué han hecho los otros empresarios para no tener el poder? Porque quizá los pintamos como malvados. No, no, no. No los estoy exibiendo de cosas. No, no. Quizá los pintamos como malvados. Ellos han edificado una red de poder que no han hecho los otros. ¿Qué no han hecho los otros? ¿No han edificado esa red de poder? ¿Quieren tumbar esa red de poder? Vayan hasta las últimas consecuencias. Si no, el estatus quo se va a mantener. Bien, pues veremos qué es lo que sucede en unos días más. El lugar trece de la tabla puede ser campeón de fútbol mexicano. Pero. Santos dejó. La mayoría de los títulos siempre han quedado entre los tres. Porque el fútbol mexicano, y lo tengo demostrado, es de lo más regular que hay. La irregularidad es un mito. Vamos a ver. Vamos a ver. La irregularidad es un mito. Bueno, es que la regularidad dentro de la regularidad. ¿Regularidad? Continuamos en SportsCenter. La irregularidad es un mito. Bueno, es que la